de jóvenes cada año entran al sistema carcelario a causa de las adicciones, pero hoy el futuro se ve mejor para muchos de ellos. Marco Serrano en vivo con los detalles. ¿Qué tal Pedro? Muy buenas noches. La cárcel no es la única y algunos dirían la mejor opción incluso para reformar a nuestros adolescentes infractores. Aquí un ejemplo. Aún no tiene ni la mayoría de edad, pero Pedro ya ganó una batalla la cual muchos nunca logran librar. La lucha contra la drogadicción que a este joven lo consumió desde los 13 años. Me suspendían de la escuela, me encerraban en la cárcel y luego tenía que estar en mi casa a las 6 de una tarde, no podía salir a muchas partes. Afortunadamente para Pedro y otros 30 jóvenes más, hoy regresan a la sociedad sobrios. Es un programa de la Corte Juvenil que opta por brindar asesoría en vez de la cárcel. Es un programa muy difícil. Hacemos pruebas de droga dos o tres veces a la semana y es supervisión muy intensiva. Trabajamos con el departamento del probation y los vemos muy seguido. Son 270 días de supervisión estricta. Cada año entran unos 150 menores entre los 15 y 18 años de edad. La drogadicción es un problema que se genera cada vez más temprano. Los menores empiezan desde los 11 y 12 años de edad y la marihuana no es la única sustancia. Algunos tienen problemas con la heroína, algunos con el alcohol. Tenemos también lo que le llaman el spice. Es como la marihuana sintética. Por eso es mejor tratarlo cuando aún son menores. La probabilidad de una recuperación es mayor a esta edad que cuando son adultos, dijo la fiscal de distrito, quien tiene una amplia experiencia en las cortes juveniles. La reincidencia de quienes terminan el programa es mínima comparada con los menores que solo purgan una condena tras las rejas. Aquí no solo se les dan las tablas para no abandonar su recuperación, sino también para forjarse un buen futuro. Están más felices, amigo. Porque cuando la estaba usando siempre se enojaban y siempre les daba problemas y ahora que no la uso, ya no les doy tantos problemas. La graduación solo se realiza una vez al año. La mayoría de los jóvenes incluso tenían ya un largo historial delictivo. Hasta aquí con mi reporte, Pedro. Marco, gracias. Seguimos